Una cita muy especial, la tenemos a una verdadera Leona, o ex-Leona, o siempre lo seguirá siendo para todos nosotros. A Florencia Mutio, ¿cómo estás Flor? ¿Cómo va? Feliz día. Muchas gracias Andrés. Seguimos siendo Leona, ¿no? Siempre. O sea, eso no se pierde, por más que no juguemos más. No, siempre uno está en contacto y ahí con el equipo, y bueno, siempre uno forma parte. Vestimos la camiseta y todas vivimos una transmisión de valores entre todas. Y siempre se trata de estar de alguna manera. Bueno, ¿cómo vivimos este día de la mujer? Vos, lógicamente, sos una referente del mundo deportivo para la provincia de Entre Ríos, para la capital de la provincia también, lógicamente. Defendiste los colores estudiantes, pero creo que esto es especial y esto te lleva a ser referente. ¿Cómo vivís el día de la mujer en este caso? No, y es un día, ¿no? Para, como hablaban muchas, en mi caso es el deporte, pero bueno, de tratar de buscar más justicia, más igualdad y más derechos para las mujeres. Ahí lo contaban las chicas en lo que es el deporte. El hecho de incluir más mujeres, el hockey, así como ustedes lo ven, tiene muchas mujeres, pero bueno, hay pocas entrenadoras, pocas coordinadoras en lo que es el hockey en general. Y creo que en lo económico también a veces hay muchas dificultades, muchas diferencias. Es desigualdad, ¿no? Mucha. Vos sabés que eso lo marcaba... No tanto en las leonas por ahí, pero sin otros deportes. Sí, lo marcaba, por ejemplo, recuerdo esto que decís puntualmente, Débora Dionisius, una buceadora de Villahuay que ha sido campeona, que defendió en un montón de oportunidades el título internacional y no era la misma balanza de la plata y el dinero que se recibía en cuanto a los caballeros y las damas. ¿Por qué está esa desigualdad? Sí, pero ahí creo que más, también a nivel mundial, hablo en general, ¿no? En la mayoría de las disciplinas, sí, en hombres en general son mejores pagos o tienen más facilidades. Sí, hoy con la creación del ENAR se igualó un poco lo que es a nivel nacional en las diferentes disciplinas. Y hoy, bueno, te veía también atenta viendo el video donde aparecían un montón de periodistas, juezas, jugadoras de fútbol, las prensas de los clubes que tienen una muy buena participación de la mujer. ¿Ves ese cambio que la mujer hoy está más presente en el deporte en general, no solamente en el fútbol? Creo que sí se trata de hablar y creo que es una lucha constante de unas pocas que hacen que después se sumen más mujeres a las disciplinas, pero todavía sí, creo que sigue costando mucho. La mayoría de los clubes hoy los entrenadores son hombres, hay un montón de mujeres también, no sé, es una cuestión, creo que todavía falta que se incluyan un poco más. Por lo menos en mi deporte, después veo que en fútbol y en otros ha crecido muchísimo. El rugby femenino ha crecido tremendamente. Bueno, y las leonas creo que son un símbolo de lucha, de la lucha de la mujer, ustedes han llevado como esa bandera, por ser un deporte colectivo tal vez, pero todas juntas, con esa garra, esa fuerza. ¿Lo sentís así? ¿Ustedes han marcado una época? Creo sí que, bueno, que lucha de mar y las leonas, las que formaron el lobo y le pusieron el nombre de 20 años atrás, creo que fueron las impulsoras de todo esto, de hacer que el hockey sea muy fuerte en lo femenino. Obviamente que hay otras disciplinas y ojalá que también vayan creciendo, pero creo que sí, que el hockey en lo que es el deporte femenino tuvo un gran salto en los últimos años. Pero bueno, fue una lucha importante, creo que dieron todas las anteriores, más que nada. ¿Qué te pasa cuando ves esto, estas imágenes? Porque tenés Juegos Olímpicos, Mundiales, Champions Trophy, de todo, de todo. ¿Y ahora qué? A Londres fuiste como, no sé, uno va a Crespo, digamos. Te tocó ir bastante. Sí, la verdad que todo lo vivido por ahí me trae muchos recuerdos hoy que estoy más en contacto con estudiantes, viviendo en Paraná. ¿Hace cuánto nos alejamos ya de las leonas? ¿Cuándo fue que tomaste la decisión? Un año y medio. Un año y medio. Más o menos. Bien, 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 bien. Y que no jugué a hockey ya desde fines de 2019, que fue con San Fernando. Sí, incluido en Buenos Aires. El año pasado hubo pandemia y, bueno, este año estoy un poco más ligada a estudiantes, no sé si todavía como jugadora, además, desde otro lugar. Pero, bueno, sí, obviamente esto de ir al plumazo y estar en contacto, el sábado estuve y ir al plumazo. Ahora tenemos imágenes del Sitcher, ¿no? En un ratito vamos a compartir. Y, bueno, sí, esas cosas, sí, me traen un montón de recuerdos, es decir, desde dónde fueron mis comienzos a ver estas imágenes que voy a mostrar. ¿Extrañás el deporte propiamente dicho? ¿Estar en la cancha o no? ¿O ya te sentís que estás para otro tipo de cosas? ¿Como coachear por ahí, dar charlas y demás? No, a nivel internacional siempre se extraña esa adrenalina en los entrenamientos y los partidos. Creo que siempre uno quiere estar ahí. Y sí, sí, extraño los sábados más que nada esa adrenalina. Pero, bueno, todavía no sé qué voy a hacer por el momento. Seguimos pensando. Parte coordinativa y otras cosas, pero por ahí quizás lo haría. No sé si de jugadora de arquera ya lo voy a definir. Ahí va. Además, tenés tu profesión, lógicamente, porque más allá de que eras leona, cuando estabas en Buenos Aires, estudiabas. Soy licenciada en kinesiología. ¿Es así? ¿Estamos en lo correcto? Exactamente. ¿Y en qué estamos laburando? Ahora, a ver, contanos el proyecto que tenés actualmente en Paraná, que está bueno. Y el post-hock es complicado, el post-leona. Y hoy estoy en un proyecto que se llama Postural Food. Ajá, ¿de qué se trata esto? ¿Y con quiénes lo hacés? Bueno, Postural Food, esto lo hago con una amiga y colega, que a su vez también es osteópata, que es Florencia Bloom. Bueno, yo me subí a este proyecto, ella ya venía haciendo órtesis plantares hace varios años. Y, bueno, Postural Food queda en Currejo 11, entre Urquiza y España. También estamos en Facebook, Instagram. Bien, en las redes. En las redes, así es. Y lo que hacemos nosotros, yo lo que me sumé es sumar más tecnologías de última generación, que es una platea de sensores de presión y de cámaras de alta definición. Lo que hacemos es un estudio aeropométrico de la marcha y de la pisada en estático y dinámico. Y a través de una evaluación y del estudio de lo que refiere al paciente, con un equipo interdisciplinario, gente de San Nicolás y de Buenos Aires, es que confeccionamos estas plantillas personalizadas. Sí, lo hacemos tanto para niños como adultos, deportistas, pie diabético, problemas como pie cabo, pie plano. Bien, perfecto. Para hacer correcciones de varo, de valgo, facitis plantar. O sea, todo arranca desde ahí, desde el pie. Sí. Y de ahí te va corrigiendo lo demás, en base a lo que se ve. Y el pie es un captor podal muy importante. Y bueno, a partir de ahí, de manera ascendente, es tratar de hacer correcciones que puedan beneficiar, no sé, desde el lumbalgia o cualquier tipo de sintomatología. Hay muchos casos. Utilizamos diferentes tipos de plantillas. Como te digo, en base a lo que nos refieren y a la evaluación es que se confeccionan estas plantillas. Como digo yo, es una herramienta más para las sintomatologías y para ciertas dolencias y tratar a las personas, obviamente. Es una herramienta más que se suma para un tratamiento, para lo que está realizando. ¿Eso es para las personas en general o te caen más deportistas por ahí que otra cosa? ¿O de todo un poco? No, de todo un poco. Y de todas las edades también. Sí, sí, trabajamos de niños adultos y para todos. Sí, vienen muchos runners. También viene gente, como te digo, con pie diabético. Niños, pediatría. Sí. Así que bueno, por eso es de acuerdo a cada paciente, es el tipo de material y, bueno, y grosor y, bueno, para su confort, para prevención. Para lo que refiere al paciente, tratamos de ver la manera de buscar en conjunto lo mejor para su patología. Excelente, Florencia, un placer como siempre tenerte. Queríamos saber en qué andabas realmente, más allá de que uno sabe en qué andabas, porque estamos en contacto habitualmente, pero bueno, por ahí la gente no tenía ni idea de qué era la vida de la leona, la arquera de las leonas. Bueno, nada, trabajando lo suyo en su profesión. Con eso, sí. Fantástico. Y un poco de cae también. Es hockey. Sí, el club nunca se olvida. No, es hockey. Y uno nunca se va. Claro, no, el hockey me encanta, por ahora lo estoy diciendo de esa manera y, bueno, siempre abierta a cualquier posibilidad que pueda surgir. Que termines bien el día. Bueno, muchas gracias a vos, Andrés. Gracias. Muy bien, Florencia Mutio ha pasado por Telediario. En este caso ahora. Gracias.